Tania Alesi, representante de la ciudad de Pachuca en el Certamen Mexicana Universal, perdió la vida a los 27 años tras sufrir un aparatoso accidente mientras circulaba por la carretera México-Pachuca. La noticia fue dada a conocer por la Procuraduría General del Estado, mediante un comunicado que publicaron en sus redes sociales, donde no solo lamentaron el fallecimiento de la joven, también externaron sus condolencias a la familia y amigos. No solidarizamos con familiares, amigas y amigos de nuestra compañera Tania Alesi Marín Cruz. Deseamos que en estos difíciles momentos se encuentren la paz y el consuelo necesario para superar su pérdida. Descanse en paz, escribieron. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el pasado 29 de diciembre, alrededor de las seis horas, cuando Alesi perdió el control de su auto y se estrelló contra un poste, pero debido a la velocidad y el impacto, el coche terminó volcándose. Según los reportes, vecinos de la zona llamaron a los servicios de emergencia, pero la modelo murió al instante debido a los múltiples golpes. Tania Alesi era originaria de Pachuca. Estudió la licenciatura en Derecho y además de su carrera dentro de las pasarelas. También trabajaba como agente ministerial. En sus redes sociales, ella misma se describió como una mujer empoderada, amante de su trabajo y apasionada por ayudar a otros.